Ahora que me esté haciendo mayor, también me fijo mucho en los culos. Pero bueno, a mí concretamente este no me llama absolutamente nada la atención. Ah, ok, quiero que veas este otro, el de Manelik, el twerking de Manelik. Este, 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 que también creo que tiene vida propia, ¿eh? A ver qué te parece este, porque Manelik de la casa de los... ¡Ey! Venga, 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 sí, 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 sí. ¿Qué tal, Dico? ¿Qué tal? Dime algo. Venga, venga. Fiesta, Pari. Yo me estoy cansando solo de verla, o sea, el esfuerzo que está haciendo para... Pero Nico, eso que es una orgía, porque hay como cientos de... ¡Oye! Esto es Brasil y es Manelik celebrando su cumpleaños. Miguel Ángel, cuéntanos un poco, por favor. Primero noto, noto en la voz de Nico un dedito de envidia. La mano le tengo una persona. ¿A ti te gusta? ¿Te gusta el culo de Cardi B? No. 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 Entonces, corrige lo que dijiste, no te gustan los culos, te gustan los culitos. Porque si te gusta el de Manelik, está reducido. Está reducido, aunque lo mueve muy bien. Entonces, no es lo mismo un culazo que un culito, y eso es lo que te gusta a ti. Pero esta mujer me encanta, porque ella sí que le está pasando bien. Se fue a Brasil a pasarla en grande, y se fue además... Tú sabes que uno de los que estaba era Romano. Estaba allí, yo no sé, en vez de estar con Alicia Machado. No, en Brasil no. En Brasil no estaba Romano. Miguel Ángel, mira. ¿Y cómo yo le dije sí? No, Miguel Ángel, no. En Brasil no estaba. Ella estaba con un grupo de amigos y... Estaba con Vico Guadarrama y estaba con otro montón de amigos y gente en Brasil que mira la fiesta en Brasil. Uno no necesita llevar a nadie a Brasil. Mira eso, mira eso. Se la pasó. ¿Quiénes esos hombres sin camisa quiénes eran? Bueno, los brasileños que se encontró ahí en el festival ese. Mira la maravilla, ahí decía que tenía tres días de estar en puro party. Sus ojos me lo dicen y su cara también me lo dicen. Le falta un poco de, ¿cómo se llama? De Gatorade ahí, porque la hidratación estaba canija. Pero mira el cuerpazo que tiene. Y así celebró en Brasil, en Tulum y en todos lados su cumpleaños a lo grande. O sea, en la vida de Madrid no existe el coronavirus. A mí esto me llama mucho la atención. ¿Cómo esta gente anda por todos lados y no se le pega el bicho? Uno sale al súper y se le pega el bicho. Entonces, ¿cómo es eso? El bicho a veces asusta. Ah, ok. Debe ser eso. Efectivamente, Nico. Efectivamente. Nico, tú tienes que seguir a Manel y a ver si te pega el bicho. Ahora. Que me traigan la sopita, ¿no? Vale. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Adiós.